Un año más, la solidaridad no ha faltado a su cita con la subasta de Capones de Cascajares, en la que se han recaudado cerca de 34.000 euros, que serán destinados a seis becas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis. El año pasado, que ya os lo dimos, demostró hacer un proyecto precioso, que es que chicos con discapacidad intelectual puedan encontrar trabajo y así de esa manera poder conseguir la independencia económica para el día de mañana, pues tanto el trabajo le dé un beneficio económico que también les llene personalmente y que estén realizados e integrados en la sociedad. El precio medio de un Capón de Cascajares en el mercado es de 50 euros. En esta subasta, el precio de salida para los 10 elegidos, con graciosos y originales nombres, fue de 200 y se llegaron a pagar 2.200 euros por uno de estos animales, criados en libertad y muy preciados por su carne, raza y plumaje. Al acto asistieron más de 400 personas, entre ellas aristócratas, políticos, financieros y personalidades del mundo de la cultura y la moda.